Hola, soy Tomás Bonino y te voy a dar un nuevo micro consejo, en este caso relacionado con esa postura tan inadecuada que es la hipercifosis dorsal, o estar encorvado, enchepado, si estás todo el día trabajando, a veces, bueno, pues es inevitable esta posición, desafortunadamente vamos a intentar liberar esta zona anterior, trabajando la zona posterior, y en este caso vamos a utilizar los brazos, vamos a utilizar todo el estiramiento de la parte anterior que tan habitualmente es el origen de esa mala posición, así que para tu dolor de cuello, para tu hipercifosis, este ejercicio es maravilloso, muy sencillito, vamos a utilizar un cojín, cualquiera, una almohada, para simplemente que no te duelen las rodillas, nos vamos a poner arrodillados, los pies pueden estar así, o pueden estar así, como tú quieras, ¿vale? Ahí o ahí, como te esté más cómodo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a apoyar las manos, ¿vale? Sobre una silla, ahí estamos, entonces, consiste en lo siguiente, fíjate, al mismo tiempo que llevo el culete para atrás, voy a llevar la silla hacia adelante, arrastrando, ahí, y vuelvo, ahí, y vuelvo. ¿Cuál es la indicación, el objetivo? Es como si quisieras que el pecho tocase el suelo. Lo bueno que tiene esta técnica es que al llevar el culete para atrás, tu zona lumbar prácticamente nunca va a sufrir, ¿vale? Entonces, repito, culete para atrás, estiro, y mi esfuerzo es por llevar el esternón, el pecho, hacia abajo, y subo, ahí, y subo, ¿de acuerdo? Cuidado que el cuello no esté ahí, no quiero esto, queremos una más o menos una alineación. Quizá al verlo te resulte sencillo, pero prácticamente no es tan fácil, quizá a veces te quedas simplemente ahí, pues no pasa nada, poco a poco vas a ir consiguiendo un poquito de elasticidad a través de estirar toda la parte anterior y mejorar tu postura. Esto te va a venir muy bien, especialmente para tus dolores lumbares y cervicales relacionados con esta postura tan inadecuada. Practica y nos vemos en el siguiente micro consejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!